Hello riders, soy Agueda, bienvenidos a un día como groom en el campeonato de Cataluña Día intenso, el que nos espera, vale, estamos a domingo, el campeonato de Cataluña, o no sé, estamos en el campeonato de Cataluña, se hace en el Cava, vale, en Girona Está a una hora y poco de casa, entonces todo mi equipo ha subido con muchos caballos, ya os los enseñaré bien en las cuadras, bueno, después montados e intentaré enseñar alguno Entonces el campeonato se ha dividido entre viernes, sábado, domingo y lunes, vale, y hoy estamos a domingo, hoy es el día, uno de los días más intensos para mi entrenadora Y yo tengo la suerte de estar como groom, vale, que es un groom, para quien no estuve mucho, un groom es como el mozo que ayuda a la mazona, en este caso, a mi entrenadora, Cristina Vagemans A pues trenzar sus caballos, preparárselos, acompañarla en la pista, quitarle las cosas, las vendas, protectores, todo antes de salir a competir, vale, que esté todo bien Después ducharlo, encargarse pues de dar piensos, eno, etc. Entonces, me vais a acompañar en todo el día, no sé cómo me voy a poder grabar porque me voy a autograbar casi todo Y me vais a acompañar pues eso, en el día, el día es intenso porque empieza muy pronto, o sea, ahora ya lo que estoy grabando, o sea, la intro esta que estoy grabando Yo ya he sacado un caballo con ella, vale, ha sacado a Kiki, que era el primero, bueno, se llama Carabantos, pero le llamamos Kiki Entonces también os diré todos los motes de todos los caballos Y Kiki salía en la reprise de 7 años, vale, hoy era la final, es decir, pues si queda primera, va a ser campeona de Cataluña con este caballo Después tiene alumnos por en medio y algún entreno Y por la tarde, a última hora, que hoy han cambiado la hora, entonces por la noche, o sea, se va a hacer tarde, o sea, se va a hacer oscuro muy rápido Pero por la tarde tiene a Ellington, Eli, vale, que es su caballo de gran premio Y que también pues se juega el campeonato de Cataluña en la categoría, bueno, absoluto Y después tiene a Jackson, que Jackson lo va a correr en la clásica, vale, ayer ya corrieron la clásica 1 y hoy corre en la clásica 2 Vale, todos los caballos de ella, los que monta, hoy ya es el último día, es la final, vale, o sea, hoy ya habrá la proclamación de campeones de esta noche también en la pista Entonces, hoy le tiene que ir súper, súper bien el día, fingers crossed Yo voy a estar ahí ayudándola en todo lo que necesite, vale, entonces os voy a ir grabando trocitos Ayer, la verdad, bueno, el viernes y el sábado ya estuve por aquí, vale, el viernes estuve menos rato Pero ayer sí que estuve casi todo el día aquí porque hoy empezaba el día muy pronto, entonces me he quedado a dormir por aquí Y ayer ya corrieron y ayer se hicieron la final, o sea, los potros, los 4, los 5 y los 6 años ya han corrido, ya lo han hecho Mi equipo, o sea, el equipo de Barcelona Jorses se ha llevado casi todos los premios en potros porque la verdad que traíamos bastantes Y ayer pues fue un súper día, así que nada, vamos a ello Buenos días, acabo de llegar a las cuadras Vale, aquí están las cuadras pero no se ve nada porque no hay nadie aún Así que voy a abrir las luces y voy a empezar a echar el heno Se hizo la luz Nada, aquí están todos los de mi equipo y después os los enseñaré todos así con más detalle Pero aquí están todos y voy a empezar a echar el heno que han dejado algunas balas aquí al lado Y listo Buenos días, Airo Mira, Kiki aún no se ha levantado Kiki eres el primero en salir a pista Pobrecito, está aquí modo Bueno, sabes que está cómodo en las cuadras Si consiguen tumbarse No hay nadie aún Nadie de nadie Oye, Caravantos Qué pocas ganas tienes tú de trabajar hoy, ¿no? ¿Eh? Buenos días, Ellington Me lo he puesto sueno Bien, sito time Por aquí está uno Otro Este y después Ahora voy a hacer el mix Aquí hay los medidores Y se lo pongo Vale, este es el plan de hoy, ¿vale? A las seis pienso Seis y veinte Trenzar a Kiki y ahora son las seis y veinticinco Me voy a poner ya a trenzarlo Preparar Kiki Bueno, todo, ¿vale? Es un poco Y hasta las veinte y cincuenta Que sale el último cable de pista O sea, el primero es a las ocho y doce Después os enseñaré mejor todo Todo como está organizado el concurso Pero las ocho y doce es el primero Y a las veinte y cincuenta Es el último que es Jackson Y entre medias hay clientes O sea, el de Cris es este primero Y los dos últimos Y entre medias hay algunos de clientes Y... Así que nada, el día es intensito Intensito, intensito Pero bueno, yo feliz, la verdad La verdad que me encanta Y, ¿cómo os iba a decir? No, me voy a poner a trenzar Aquí tengo cepillos Bueno, son del equipo de Barcelona Horses Y entonces aquí me dijeron Vale, aquí tienes hilo y cositas para trenzar Así que voy a usar esto Y he cogido aquí unas cuantas gomas Y me pongo al lío Ay, lo tenía que poner aquí fuera Porque no se ve nada Así que nada Voy a... Ya estoy en ello En Kiki Pobrecito Pobrecito Llevo dos Y me queda el resto Que casi no se ve Bueno, bueno Ya lo tenemos aquí Bueno, me falta cortar los hilos Pero ya lo tengo todo Trenzadito Ha quedado guapísimo Y ahora lo voy a empezar a cepillar Y, bueno A cortar todos los hilos que salen Ahora ya se está haciendo de día Finally Finally de día Proceso cepillado No podía faltar El cepillo de mi trainer Todo rosita Ahora ya le he cortado los hilos Ahora después fuera Os lo grabo mejor Nada, le pego un cepillado Sobre todo a la cola Y me pongo a... A prepararlo Acaba de entrar Cris Ya en la pista para calentar Y yo llevo todas las cosas aquí Y... ¿Qué os iba a decir? Está... O sea, hace un montón de niebla Pero nivel que en la pista Es que no sé cómo van a ver los jueces Porque es que no se ve nada Pero nada de nada O sea No sé cómo van a ver los caballos Y los fotógrafos también están en plan Bueno No podemos echar ni una foto Si es que está en la pista cubierta Casi que no se ve Tampoco mucho Están ahí acalentando Estos son los 7 años Aún nos había dado la cara Y... Nada Llevo aquí todas las cosas de Cris O sea, de preparar el caballo De preparar no se podía grabar nada Porque ha sido pum pum Y... Y nada Así empieza el día de una groom Yo tengo aquí la fusta por si la necesita Y en la bolsa llevo toallas Bueno, ahora os lo enseño Y entonces Ahora va a estar calentando Sale a las 8 y 12 Así que ahora ya la veo que está ya Calentando un poco Trotando Y sale a las 12 Así que esperemos que se baje un poco La niebla que hay detrás Y listo Y este sale 7 añitos Que 7 añitos es una prueba muy exigente Ayer quedó primera con 73 O sea, brutal Esperemos que hoy Fingers crossed Lo hagan igual de bien Pero... Kiki es un crack Bueno, y que está bien Así que... Y... Salen... Creo que 4 personas en la prueba Que ya están también calentando por aquí Mirad, en la bolsa Aquí llevamos trapito Ramal Y agua Por si tienen sed Y normalmente Llevamos un secador Pero prepararos muy pronto Por la mañana Así que el secador No hace falta Así que con esto Está todo Acabo de sacar Los protectores A Cris Mirad, que monis Y nada Ya se ha puesto ella En la pista De 10 minutos antes De salir Bueno, ha mejorado un poco El tema de la niebla Pero sigue bastante chungo Y... Esta es la pista Esa es la cubierta Donde estábamos antes Y ahora ya son las últimas indicaciones Que le da Agusti A Cris Y ya entra en pista A darlo todo En 7 años Estoy nerviosa Verdad Tu ganas de verlo Otro de los to-do's De Groom Es grabar A los jinetes Para que después se vean Ellos en casa Y puedan corregir Todos los errores O sea, ya estoy De color Negro Bien, bien, bien Muy bien Primero lugar Primero lugar Keiki, muy bien La ha hecho súper, súper bien Muy, muy bien Es que tienen 7 añitos Pobre Es un crack Y Cris Buah Algún día Quiere salvar las pruebas Como las salva ella En plan de Que se vea todo Súper fluido Súper tranquilo Aunque el caballo Este en plan Más así Más fuerte Y Ayer no nos trajeron Pero, o sea Un carro entero Y todo eso Lleno de manzanas Para los caballos Así que tienen Para dar y para vender Vamos Ya está duchado Voy a deshacerle los moñitos Y a dejarle ya todo Desecho Para Que pueda estar tranquilo En la cuadra Pobrecito Nuevo campeón de Cataluña En 7 años Sí Ay Vale Vale, os cuento ahora Que hay luz Este es el pasillo Bueno, casi todo Bueno, hasta la mitad Es de mi equipo Han dejado todas las manzanas Para cada caballo En la puerta Y la verdad que hemos traído Un montón de caballos O sea, de casa Aquí está Newport Que ayer quedó Subcampeón de Cataluña Después Aquí está Zanon Que Zanon corre Después Y después de intentar grabaros Caravantos Que es el que acabáis de ver Que campeón de Cataluña En 7 años Jerry Cowell Que salió en San Jorge Con Enrique Están preparándose Para Under 25 Airento Que salió en Young Riders Y hoy no sale Crespo Que salió en Under 25 Y ganó Jackson Vale, este es el último De hoy De Cristina Que sacaremos Aquí pone Jackson Y es el El que saldrá Más por la noche Y después ya por aquí está Bueno, Furzen Que acaba de salir Aquí está Del Forino Que quedó Campeón de Cataluña En 5 añitos ¿Qué más? Daytona Que sale en Young Riders Es que hay un montón De winners Aquí está Flynn Que quedó Subcampeón de Cataluña En 5 años Lorenzano Que sale en Alevines Y por aquí Bueno, está Después está Ellie Ellie que ayer Lo hicieron súper bien Que es el otro de Cris Que sale antes De Jackson O sea, también sale Por la noche Y hace Gran premio Gran premio Absoluto Y después por aquí Están Lord Sunshine Que este es de Lucas También es de casa Y ganó Los 6 años Y este Frankie Subcampeón de Cataluña De... Ay Hola De 6 añitos También Hola En verdad Ayer que corrieron Los potros Era como Torpodio de casa Torpodio De casa con todos los caballos Y nada Os voy a grabar ahora un poco Las organizaciones Os voy a intentar grabar Lo máximo posible De Behind the Scenes Para que veáis Pero tengo que Ordenar muchas cosas Porque por aquí he dejado Las hinchas Sin lavar Las tijeras La bolsa Lo tengo que Reorganizar todo Para el siguiente Aunque ahora Me queda bastante espacio Entre... Robert ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué dios tú? Hola Acompañantes Perritos Siempre están Por todos lados Y tenemos varios guadernes Hay este Que es de una parte Del equipo Y después Está el de El de Cristina Que es este Que se lo voy a... Bueno, lo estoy ordenando O sea, estoy Poniendo todas las cosas En su sitio Pero os lo voy a enseñar Un poco Porque hay esta manta Que es magnísima Rosita Y la cincha Que ahora le acabo de quitar A Kiki Y aquí tiene su armario Que mirad O sea, mi parte favorita Es esta La de aquí al debajo Porque tiene como Uno de protectores Vendas Todo súper bien puesto Y por aquí tiene Pues las cosas de trenzado Con el delantal Para trenzar Y aquí para Para limpiar las cosas Y nada Y las monturas Y híbridas Que pone por aquí Y después han traído También esto Bueno, aquí copas de ayer Cascos Todo Caja brilli brilli Buenísima Y la bolsa de concurso Que ahora la quitaré Para el siguiente Y este armario Es el de Enrique Son las 8.52 Que lo acabo de mirar Y ya tengo el primer caballo hecho Es como Una mañana Que ha cundido un montón Voy a exaginar Un poco Una manzana Y ahora iré al bar A cogerme Alguna cosa más Y nada El primero La verdad que Muy top Ahora ya está empezando A bajar la niebla Pero sigue sin verse nada Yo no sé los jueces Como lo han visto Pero Pero hay un montón De caballos durante todo el día Ahora ha empezado La reprise de Juveniles Cero estrellas Y después Juveniles Una estrella Y después ya sí que viene Infantiles y Alevines Que sí que corren De mi equipo Os voy a intentar grabar algo Porque son Janet Y Lucía Y las dos van Las dos Es el primer día que corren O sea el campeonato Se ha dividido en varios días Bueno ya os lo he contado antes Creo Porque no sé cómo Orden de los clips Ya sabéis que Es un poco lío Pero Pero a ver A ver qué tal Les van Y ya os digo Os estaré grabando Pues hasta las 9, 10, 11 de la noche Así que a ver A ver cómo queda esto Ahora estoy Proceso de despertar Un imprescindible De los concursos Son las bicis Para movernos Por todos los caminos Arriba y abajo Y aquí hay una bici Y mi entrada Tiene un patinete Super fashion Que os dejaré un clip De ayer Cuando íbamos para la entrega Con el patinete rosa Más mono ¿Qué te dicen? Estamos ahora en el parking Y por ahí viene Joel Que bueno Más conocido Por todos mis vídeos De Holanda Inglaterra A las colas Los caballos que tienen Poca cola Pues se les pone esto Y quedan Brutales Mira que Liberty No tiene un montón de cola Pero No la tiene mal Pero está Está planteando Cogerle una Porque la verdad Que es que Tal llegó total O sea Chulísimo Y Ellington Lleva una El caballo de Cristina Y el caballo de Enrique Lleva dos Y queda Increíble O sea Hay una diferencia Entre la cola Y cuando llevan Este puesto Alucinante Pues algunos Bueno Los caballos que corrieron ayer Este es de Flynn Con cinco añitos Y también está el porino Por aquí Ya se van para casa Porque ahí Bueno Ya hicieron la imposición De medallas Un campeón de Cataluña En cinco añitos Así que Estos ya cargan Y así ya pasan El día en casa En el paddock Y todo Y ya se quedarán Cuadras más vacías Así que ahora ya Los cargamos en el En el camión Y listo Vale Os grabo lo de Market By Equiforall Que es de segunda mano Y lo podéis hacer El otro día en Instagram Y es como una página Que se dedica O sea A compraventos O sea Tú pones tu anuncio De cosas que quieres vender De segunda mano Y es exclusivamente De caballos O sea Muy top Porque ahí Puedes poner todo Y lo que no uses Y lo que no uses Yo también tengo que poner Yo también tengo que poner cosas Bastantes Porque las cosas que no uso Pues prefiero que las use Otra persona Y que así las Así se utilicen Porque si no Están ahí en mi guadernet Sin hacer nada ¡Chuey! ¡Felicitaciones! Muy bien Dice Os informo que soy la peor amiga del mundo Porque es el cumpleaños El que es mi mejor amigo Y no la había felicitado Y yo Llevo toda la mañana con él Y ahora Sus alumnas Le han traído Bueno lo que habéis visto Los donuts Me ha sido fatal Así que Desde aquí Pues Voy comiendo donuts Desde aquí Pues le felicito ya públicamente Os voy a llevar A la Secretaría del Concurso ¿Vale? Que es donde se cuece Todas las notas Donde se transfieren Desde los jueces Y las van colgando Ahora lo hacen todo online Ayer acaba de terminar la prueba Y nada Aquí dentro Es donde está Todo el mundo Bueno está Maya Está Fajula también Apuntando a ver Los ordenadores Y todas las cosas Aquí se cuece todo el concurso Todo, todo Organización máxima De papeles Paperless Paperless Es verdad que ahora A ver Maya Cuéntanos ¿Qué es el Paperless? Bueno Paperless Es gracias a la gestión De Pera Fajula Que le puedes preguntar Ahora de liquididad De apista.eu Así que mira los ordenadores Y los jueces puntúan Con un secretario al lado Con un sistema informático Fíjate que allí Tienen ordenadores Y nada Pera te comenta más A ver Pero cuéntanos Un poco El Paperless Básicamente Es lo mismo Que hacíamos aquí Picando las notas Desde las hojas Que escriben los jueces Pero Hay un ordenador En cada caseta Con un secretario Que va entrando Las notas Y los comentarios De los jueces Y cuando termina Se manda todo por mail Para evitar utilizar papel Un poco de papel Porque tienen algunas Por seguridad Por si falla el sistema Que puedan seguir Puntuando en papel Muy bien Pues Yo creo que está muy bien Sí Porque Se agarra muchísimo papel Es muchísimo Y las medias Salen enseguida Online En la página De Apista Y en línea De Kipe Y es súper fácil Es mucho más ágil Y rápido La verdad Sí Antes hemos estado Viendo las de Cris Y ya te digo Estaba con el móvil así Viéndolo Y va saliendo Ya todo seguido Casi es un peligro Porque miras más Las medias Estás tú ahí en plan A ver, a ver ¿Qué le han dado aquí? ¿Qué le han dado aquí? Sí, pero bueno Pero muy bien Muy adictivo Hombre No, no Trabajazo el que hay detrás De todo un concurso La próxima de mi equipo Es Janet Que ya tiene aquí El caballo todo preparado Están dando los últimos retoques Renchito A ver, a ver Señora, qué guapo estás Anda Qué guapo Ahora voy a acompañar Un poco a Janet También Que va ya a competir En infantiles Está un momento De concentración Sentada ahí Pensando en la reprise Antes de ponerle La brida Al caballo Que creo que es algo Súper importante Tener un momento Previo A subirte Pues para pensar Así que A ver A ver cómo le va Es la próxima del equipo Y ahora ya sí que Todo viene Más seguido He tenido ahora Unas horitas Así más de parón Y ahora ya es todo Más seguidito Esta Janet aquí para calentar Quintanón Más seguido 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 en directo la verdad que no está muy muy crack y ya que van saliendo en directo que es lo que antes nos comentaba de online equipe de a pista y aquí tienes toda la verdad que es un lojazo o sea puede ir siguiendo todo todo la nota que pone el juez y ya te sale directamente aquí todos los tres jueces y en la media alginé te ayudas y los totales notas pero un trener hombre como para estarlo madre mía que crack que crack momento pienso con les acabamos de echar el heno y ahora cuando salga otro el caballo que tiene que competir ahora que es el alevín vamos a echar el pienso porque si no todos los caballos se ponen muy nerviosa y el pobre que tiene que salir a competir es como yo también quiero comer pero bueno y nadie estábamos antes hablando de las medallas del campeonato y es que a salían las noticias que ayer o sea ayer se hizo la proclamación de 4 de 5 de 6 de a 9 medallas 6 eran de mi equipo o sea que vamos que han arrasado con todo y hoy cristina también ha quedado primera con caravantes de potros de 7 así que a tope estoy preparando por la tarde que nos espera porque además la entrega de premios es a caballo entonces o sea cristina quiere hacerlo con el linton pero primero sale con el linton y después con jackson entonces el el y se deberá de volver a preparar y llevarlo pero pero bueno va a ser muy guay ser muy guay la verdad que hay que valorar mucho el trabajo que hacen los mozos que a veces quedan como un poco más detrás o sea se ve mucho al jinete y se ve poco a los mozos y un jinete sin su mozo o sea es que realmente no no podría llegar a todo ni dar abasto porque pensáis que pensar que hay muchos jinetes de aquí que también son entrenadores y también están entrenando y que cuando se bajan del caballo tienen que ir a entrenar a alguien entonces si no está esta figura del mozo que les ayude a preparar despreparar tener cuidado de los caballos tienen el doble de trabajo los jinetes y encima es que muchas veces no llegarían así que ahora en sí que es verdad que en los concursos y más que retransmiten etcétera sí que ponen como el jinete y después también ponen la foto del groom que eso es muy importante yo creo que es un cambio muy importante que han que han dado porque así se les da un poco más de visibilidad a todo el trabajazo que hacen y en él hasta en él me lo en él me lo les dieron medalla o sea los grupos también tenían medalla o sea imaginaros la importancia sal lo poco visibles que son y lo importante es que deberían de ser bien si toda in ya es como la 1 40 ya ha salido el pone que ha ido a entrenar voy a dar de comer voy a ver el pone y después voy a pasear uno de los caballos que me toca para hacer y listo el más ya lo tengo aquí hecho es para a jericol listo ya han comido los caballos y yo voy para la pista a ver a la luna después paseo después a ver si me da tiempo a comer ahora son como son casi las dos son las 2 menos 5 y aún no he sido capaz ni de sacarme el jersey o sea no hace frío pero ya hay un poco de cambio de temperatura la verdad así que a ver la pista no para no sano parar prueba 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 ya está bien bien lo han hecho muy bien ya está casi todo el equipo bueno faltan tres salidas de la pista del equipo es que es uno parar toda la mañana y ahora son las dos y media creo que voy a pasear a Crespo y después ya comeré algo rápido porque en el horario de las 4 hay que trenzar ya y todo va así como muy muy junto que corre en under 25 y corre esta noche pobre anda súper rápido y yo tengo que ir como muy rápido a su lado porque es enorme o sea bueno no es enorme pero es grande es grande y su paso es bastante amplio entonces voy yo como chiqui chiqui súper rápida y no he podido grabar mientras paseaba pero bueno está aquí es un poco selectivo con la hierba tengo que decir que liberty ya hubiera agachado la cabeza y no se hubiera levantado ahí de comerse hierba y este va seleccionando se va moviendo ahora arriba abajo pero es selectivo selectivo con la hierba que quiere comer voy a comer ya tengo un momento ahora haría que quieres tú a ver no puedes comer son ahora las 15 y 29 y ahora me queda un rato bueno ahora repasamos a ver vamos a repasar la lista de las cosas que tengo que hacer está aquí jerry que tiene self service de de heno a ver vale nos queda a las 16 45 trenzar elli que el tengo que trenzar yo que ya a ver a ver como como me quedan que este es más pressure trenzar a elli que va a estar en gran premio y vale después me queda la trenzar a jackson a las 19 20 que yo creo que me da tiempo a ver a chris con elli 10 minutos y hay 20 empiezan a trenzar a jackson sí y sí porque jackson lo voy a trenzar bastante rápido bueno yo creo que me da tiempo y qué más vale y después el tema es que después de esto hay la entrega de premios a las 10 ahí a las 9 y cuarto y quiere salir con elli entonces no sé cómo lo vamos a hacer aquí hay un poco de tenemos que reorganizar la verdad que la luz que hay aquí es bastante mala porque sólo hay como esto trocito y no entra mucho a ver ganaron él también por aquí o sea el primer día vale se hace como un desfile entonces a de los participantes y puede ser por equipos entonces mi calautina o sea personal jorses hizo uno y ganaron el primer premio les dieron un pastel de chuches también vamos están arrasando y voy a preparar las cosas de elli para después no ir con prisas porque ahora iré a ver alguna prueba más y voy a sacar las cosas de trenzado vale este es el delantal que bueno es súper ideal para para trenzar esto en el vídeo de trenzado que os lo tengo que colgar lo tengo en mente pero es que tengo tantas cosas para colgaros entonces el delantal de trenzado que aquí te vas poniendo todas las cosas y es mucho más práctico y esto me lo voy a dejar ya afuera y después por aquí tengo la toalla y ahí el hilo esto vale y aquí hay gomitas y más cositas todo rosita esta rosita y ahora me lo cogeré todo y así ya me lo dejaré y después porque ahora sí que es como momento momento top del día pero estoy pasando también o sea todos los concursos es como que es como está todo el mundo el ambiente no sé es muy guay además tanto los jinetes tops y también se ha grabado un algunos unos cuantos jinetes en plan cuatro preguntas así los cuatro preguntas que preparar y les he ido pillando y os voy a colgar el vídeo yo creo que el próximo miércoles creo no lo sé pero estoy pasando super bien o sea me encanta el grupo grupo de concurso es como lo más o sea también obviamente tienes la responsabilidad de que al final todo salga bien porque tu jinete pues confía en ti tanto cuando hacía de grum de jacobo como de olaya como de todo el mundo a quien le hecho de grum pero vale pues lo que os decía que al final los jinetes a los que con los que estás bueno yo en mi caso con mi entrenadora ella se juega los campeonatos de cataluña o sea que al final también se está jugando cosas y el trabajo de todo el año con todos los caballos por un resultado de ahora de una nota que obviamente el trabajo depende mucho de ella y depende mucho del caballo pero pues de tenerlo todo también y pues ayudarle a que por lo menos pues el caballo esté bien trenzado y eso es un descanso para ella ya mínimamente sabes de que esté todo bien así que y además que ella sí que se juega podio con los o sea con los tres caballos que ha traído los tres tienen posibilidad de hacer podio uno ya lo ha hecho caravantes ya ha quedado campeón de cataluña pero los otros dos pues también están ahí ahí así que es un trabajo guay pero también conlleva su responsabilidad pero ser grum de concurso a mí es de las cosas que más me gustan o sea porque además me me gusta como el los nervios de hay que lo estás viviendo con el jinete en plan estás viviendo estás como montando su prueba antes estaba el pony ahí en la pista y estaba montando o sea estábamos todos montando la prueba o sea parecía que apretásemos manos todas las piernas ahí y montando el pony plan para que fuera entonces no sé todos estos nervios que son nervios positivos pero pero al final te como que te involucras con el jinete y eso es muy guay y que bueno que traiga tantos caballos y todo el equipo esté junto todo esto es muy muy top así que nada después de mi break de charla voy a voy a seguir voy tan sucia o sea me siento como pero bueno da igual es el plan de concurso o sea ir a la hípica y salir limpia es como misión imposible así que voy a seguir y seguir grabando que ahora vienen las horas intensitas al red y hilo y aguja tijeras y las gomitas así que voy a trazar el linto le he sacado antes de trenzar los bajo vendas hay las vendas de descanso que llevaba mirar que mon es estos paños son así gordis a la ley se esperan a que de 30 se va la luz súper rápido ya está bajando y vamos a para trenzar a él tendré luz pero para trenzar a jackson yo creo que no mucho pero bueno trenzas hechas o no se ve nada con la baja de luz y nada ahora a trenzar a ver a coserlos y tengo aquí el hilo y la aguja a ver qué tal porque tiene mucha creen y es mi primer caballo de gran premio trenzado que ilusión ya lo tengo que decir que tiene una creen complicada porque tiene como mucho y aquí estos a ver el y haber un poco de caso vale esto se queda un poco pelota de tenis pero bueno no tengo que decir a chris que no deje trenzar algún día más para terminar de pillarle el sitio pero bueno ahora le tengo que terminar de repasar y listo pues que ya se está yendo la luz y aquí dentro de la cuadra no se ve casi nada ya el y vale voy súper en time porque son las 17 41 y acabo de terminar de trenzar a él y el planning pone que tiene que estar hay 45 para hoy no se ve nada de 45 para empezar a preparar y ahora me han dejado todas las cosas a ver la área me han dejado todas las cosas aquí tres para ponérselas realmente tengo que hacer una masterclass de las cosas de chris porque llevo poco o sea así que siempre la estoy dando algún concurso pero así como grum 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 oficial cien por cien hacerlo todo entonces tengo que acabar de situar todas las cosas que monturas de que caballo que bueno brindas eso lo tenemos controlado pero todo protectores porque llevo muchos outfits ella también lleva además lleva unas camisetas de competición que ha llevado una para cada caballo brutales o sea brutales mirar qué bombón más guapo tengo aquí el y todo trenzadito y en a mí los enseñarles de la cola es que mirar que con la mente se le ve y esto saber si lo encuentro bueno es que no sé cómo enseñaros lo la verdad es que ni se distingue vale esto a ver esto es su cola y esto es una cola falsa entonces claro de su cola normal a esto que le queda es que le queda brutal o sea brutal brutal tiene lo que os he enseñado antes del vídeo y es que ni se nota o sea es que chris la ha puesto además perfecto 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 así que nada voy a al lío a cepillar bien mirar qué monos espero te vayas que lleva el y de maximilian de florecitas creo que ahora ya no están hoy el y quieto creo que de ella no están disponibles pero lleva a los 4 shiny shiny a tope ya está chris calentando ahora acaba de entrar en pista de calentamiento y va a empezar dentro de poquito y después me tengo que ir a trazar a cuando acabe corriendo voy a la cuadra a trazar a jacson hoy son las cursos estoy muy nerviosa no estoy sufriendo mucho no estoy sufriendo mucho no está no no, no, no falta una no está un tic uno, un tic ¡Uuuuuh! ¡No, sí! ¡Sí! ¡Aguaya! ¡Qué crack! Next one a la carrera Porque a ver Que hora es Sony Y 23 Ahora os cuento porque ha sido brutal Pero brutal, brutal, brutal Chris ya está ahí procesando Next reprise Y yo aquí haciendo Ya lo tengo trenzado Y me faltan los cubitos He puesto un poco de Eno Madre mía con el flash se ve esto ¿Eh? ¿Qué suena? Te he puesto un poco de Eno para que coman Y ya lo tengo todo limpio Vale, a ver si aquí hay un poco más de luz Ha sido súper emocionante O sea, estábamos todos montando también Y había un montón de gente viéndola Ha sido súper emocionante Estaba súper, súper justa con el segundo O sea, era como Súper, súper Ahí, ahí, que no sabía quién iba a quedar primero Si Jordi o Cristina Y al final ha ganado Trenzado un caballo campeón de Cataluña En gran premio O sea, he hecho Campeón de Cataluña Kiki en 7 Campeón de Cataluña Eli En gran premio, absoluto O sea, muy top, ¿eh? Muy, muy top Y... Uy, voy con las tijeras aquí Varita mágica Es que acabo de trenzar a Jackson Y ahora lo vamos a preparar Y ahora nos queda Jackson en la clásica Así que a ver... A ver cómo va este Ay, Dios Next one Madre mía, no me ha dado tiempo A grabaros nada De la preparación de... De este Pero bueno Ya está aquí Y... A ver, que quiero ver qué hora es Son las... 20 y 12 Y sale ahí 50 Y ahí está Joel También Joel Va a competir un poco antes A ver qué tal Jackson Estoy... Os estoy poniendo el estreno Bueno, aquí puesto en plan Bueno, estoy en el campeonato de Cataluña No os puedo contestar Realmente estoy en el campeonato Y estoy aquí en medio Y no os puedo estar contestando Pero... Pero estáis todos viendo Bueno, ahí ahora... Ay, no se ve nada 118 A ver, móvil Enfócate No quiere enfocarse Ahora 122 personas conectadas Viéndolo Pero es que estoy aquí con... Con Chris Que está calentando Ya está Chris con Jackson Voy a ver dos minutos Y me voy a preparar a... A Vinton Para... Para la entrega Pero a ver qué tal le va Con... Con el calentamiento La verdad bien Se veía bien Pero aquí El problema de las noches Son todas las sombras Que se hacen en la pista Y todo lo que se les da Un mal rollo a los pobrecitos Pero bueno A ver Venga Uy 20.50 Ahora he visto la línea central La espalda adentro Y ya me voy a preparar A Ellington A ver Para la entrega Que es... O sea es a las 21 10 O sea las 9 y 10 Esto es un... No parar Voy siguiendo las notas Ay mira este Joel Que acaba de salir Aún no se ha actualizado Pero voy a ir siguiendo las notas por aquí Así la voy viendo por lo menos Para ir controlando Cómo va A ver Vale Bien, bien Bien, bien De momento va bien Venga Que no hay que fallar Hoy está todo más oscuro Entrega de premios de la clásica Que Chris ha quedado primero también Bueno, tiene Ellie ahí Pero ha quedado primera con Jackson Para bueno Ahí Y ahora Vuelta de honor Siete años Winner, winner Aquí Harían entrado todos los caballos cantonos de siete años Como los de Gran Premio Como los de Criterium Ay no Entonces son jóvenes Absoluto Guapo Qué día Ya Lo estoy llevando a despreparar a Eilintec Y nada Lo despreparo Y fin del día Os espero Bueno, aún tengo que volver a casa Tengo como una hora y media de camino Así que aún no fin del día Pero estoy ya cansadita Último trabajo Último trabajo Que ya es quitar esto Ponerlo en la cuadra Y que ya se duerma Bueno, se vaya a dormir Le tengo que quitar esto por la cabeza Campiota de Cataluña De potro de 7 que no Pero bueno, pobre Eli Ha tenido que hacer de todo Ha tenido que hacer todas las entregas Así que nada, voy a deshacerle todos los moñitos Y listo Operación salir del Cava Son las 11 menos 20 Y tengo, bueno ahora estoy yendo a buscar el coche Pero tengo bastante ratito esta casa Así que nada, con filosofía Pues que ha sido un super día Así que como tengo toda la emoción dentro Se me va a hacer cortito el viaje Se me olvidó ayer de cerrar el vlog Porque ya llegué muy tarde a casa A las 12 y pico Y ya estaba agotada O sea, hoy ya he descansado un poco más Estamos alumnos donde le he dado un poco de cuerda a Liberty Para empezar bien la semana Y nada, solo quería pues Decir un poco que ayer lo disfruté muchísimo O sea, ser groom ya lleva bastante tiempo Años ya De géneres de quien pille Pues intentando ser groom Y ayudarles en todo lo que puede Y es algo super chulo O sea, tampoco os pude grabar mucho Porque al final O sea, no grabar mucho de yo haciendo las cosas Y al final pues hacer un montón de cosas más De las que salen en el vlog Pero si intenté grabar el máximo posible Y nada, hay que agradecer realmente a los grooms Todo el trabajo que hacen Por ejemplo, cuando salieron en la entrega de premios Que cada groom cogía el caballo de cada caballo ganador Eso está muy bien Porque al final se ve pues los que hay detrás del caballo Entonces quizás estaría bien pues darles también algún tipo de reconocimiento Tan nada Chupa chupa Una medalla Yo no sé Pero porque al final el caballo está al 300% Por el groom que hay detrás Y todo el trabajo Y todo el trabajo que ponen Así que nada El vlog quizá queda un poco oscuro Porque fue la primera hora de mañana Y la última hora Pero... Pero bueno, espero que os haya gustado mucho Yo disfruté muchísimo del día Cristina es una crack Tres caballos, tres medallas Campeones de Cataluña Así que... Brutal, brutal Así que nos vemos en el próximo vídeo El próximo domingo No os olvidéis de dar like y suscribiros Adiós